Ahí viene llegando el presidente de Argentina, bajándose en el Palacio Itamaraty, aquí en Brasil. Ahí está el auto oficial, ahí va a bajar Alberto. Vamos a ver qué onda. Y nosotros aquí, esperando, para saludarle. Y ahí nos vamos a echar un grito, al menos, para que nos conozca. ¡Alberto, un saludo de Brasil! ¡Dale, te queremos! ¡Queremos a Argentina! ¡Qué lindo, eh! Bueno, ahí les dimos un cordial saludo aquí, desde Brasil, porque realmente queremos a Argentina y el pueblo argentino que salga adelante de toda esa crisis que viene pasando. Y ojalá Brasil y todos los países de Mercosur se lo hagan. Hagan esto posible. ¡Gracias! 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 Gracias.